Una mujer de cada dos y un hombre de cada tres podrían desarrollar una enfermedad neurológica como demencia, Parkinson o un accidente cerebrovascular durante su vida. Esto según un estudio publicado en edición digital del Journal of Neurology, Neosurgery and Psychiatry. El estudio, realizado por investigadores del Centro Médico de la Universidad de Erasmus de Rotterdam, se basa en datos recopilados durante 26 años, entre 1990 y 2016, con una muestra de más de 12.000 personas de al menos 45 años de edad. Durante ese periodo, 1.489 de los participantes fueron diagnosticados con demencia y 263 con la enfermedad de Parkinson, mientras que otras 1.285 personas tuvieron un derrame cerebral. El riesgo aumenta con la edad, pero difiere sensiblemente según el sexo. Una mujer de cada dos de 45 años desarrollar una de las tres enfermedades durante su vida, mientras que en el caso de los hombres, esto afectaría a un hombre de cada tres. Y mientras las mujeres tienen más riesgo de desarrollar una demencia que los hombres, estos últimos son más proclives a tener un accidente cerebrovascular a una edad más temprana que las mujeres. Finalmente, los investigadores subrayan que el riesgo de morir de una de esas enfermedades neurológicas sigue siendo poco analizado en comparación con el que plantea el cáncer de mama o una enfermedad cardiovascular, lo que obstaculiza las estrategias de prevención. El Economista Televisión.